El rojo saldó viejas deudas. Will Sterman anuncia que se han honrado todas las deudas que mantenía la institución por demandas interpuestas por terceros ante la FIFA y solicitará que se le levante la sanción que le impide habilitar a sus refuerzos para la temporada. De la misma manera, aclara que negocia con los jugadores a los que todavía les debe salarios de la gestión 2021. Llamado de emergencia. Ante la baja de Claudio Bravo, Martín Lazarte convocó a Zacarías López, de Deportes La Serena, para completar la nómina de Chile de cara al duelo con Bolivia en La Paz. Abreu dirigirá a Alhuais. Sebastián Abreu llegó a un acuerdo con la dirigencia de Alhuais Readi y firmará como nuevo técnico del conjunto millonario. Marcelo Claure se ilusiona con su Bolívar. El club Bolívar de este año me llena de ilusión y veo muchos goles que juntos los vamos a gritar, dijo Marcelo Claure. Victoria de la mano de Jaume. El C de Lugo derrotó 1 a 0 a Burgos con gol del boliviano Jaume Cuellar, a los 71 minutos, que fue titular y jugó hasta el minuto 89. Los hermanos Pontons nuevos refuerzos de la Ude Vinto. Hoy llegaron las dos últimas contrataciones Kevin Pontons y Alex Pontons que vienen de Real Santa Cruz. Los dos jugadores vienen por un año. Amistoso en tablas. Aurora, 1, Universitario de Vinto, 0. El Rojo solicita que se levante la sanción FIFA. Wilsterman saca el comunicado de que se hizo la cancelación de las deudas que le impedían inscribir jugadores y solicita a la FIFA levantar la sanción. Wilsterman y Díaz dan solución a su demanda FIFA. Christian Díaz y Robert Vargas pudieron limar las asperezas y a partir de esta charla hubo un gran trabajo del abogado del club. Se cierra una etapa de la mejor manera y empieza otra, cuando se cierra algo de buena manera deja puertas abiertas en ambos lados. Justiniano fue desafectado. Leonel Justiniano ya no forma parte de la concentración de la selección boliviana en el hotel. El jugador vio la roja en Barinas y será baja para el partido frente a Chile, por lo cual se decidió desafectarlo. Nuevo refinero. Hugo Rojas es nuevo delantero de Oriente Petrolero. Copa América de Futsal. Bolivia dio pelea a Argentina que ganó con lo justo. La selección perdió este sábado, 2 a 1, en su primer partido. El torneo se realiza en Asunción, Paraguay. Este domingo enfrentará a Perú. Bolivia perdió este sábado en su primer partido de la Copa América de Futsal que se desarrolla en el Arena de Asunción, Paraguay. Cayó por 2-1 ante Argentina, vigente subcampeón del mundo. Para chilenos, el duelo ante Bolivia es como una final. Reconocen que la derrota que la Verde sufrió en Barinas puede ser de doble filo. Con la baja de Claudio Bravo, quien dejó la concentración, la selección chilena trabajó ayer con el objetivo de ganar en Bolivia. Los medios de prensa calificaron el duelo ante la Verde como una final. Consideran que los otros 4 encuentros de la fecha 15 encadenaron una mayoría de resultados que conspiraron en su contra. Celebraron la derrota de Bolivia. La roja está ahora en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. No tiene margen de error. Costa inicia gestión con 8 prioridades y nuevo comité. El evento se realizó ayer en La Paz. El dirigente recibió 30 de 32 votos posibles. La infraestructura es una de las prioridades del nuevo comité ejecutivo. Fernando Costa fue reelegido ayer como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, FBF, para los siguientes 4 años. Estará al frente de la entidad hasta 2026 y anunció que su gestión se apoyará en 8 pilares con un nuevo comité ejecutivo. Sobre los pilares, indicó que los principales son el trabajo con las selecciones, la capacitación de los árbitros, desarrollo, la infraestructura, gobernanza y finanzas, señaló. Bolivia vuelve a su realidad de un porrazo. El primer tiempo fue parejo, la diferencia estuvo en los goles. En el complemento, el equipo nacional se derrumbó. Venezuela dio un duro golpe a Bolivia en las eliminatorias. Ayer le ganó por 4-1 en Barinas y devolvió a la realidad al equipo nacional que sueña con llegar al Mundial de Qatar 2022. Oriente Petrolero y Royal Party definen este domingo el título de la Copa de Verano. El partido se jugará desde las 19 en el Tawichi. Las entradas se venderán desde las 9 en las boleterías del estadio. Amistoso con goleada. Bolívar goleó 4-1 a Algo a Israel y los goles del equipo celeste los marcaron. Melgar, Velázquez y dos goles de Sabio. El único gol de los millonarios lo marcó Cristaldo este domingo de amistosos. Wilsterman jugará contra de Estrongest en el municipio de Arvieto a las 15 horas. No olvides suscribirte, compartir y activa la campanita para estar bien informado. No olvides suscribirte, compartir y activar la campanita para estar bien informado.